Ahora lo has visto bien? Ahora me estoy grabando Si, esta grabando ya Yo voy a poner los guantes Venga que me pongo los guantes Me pongo un par de segundos aquí ya menos para ganas Sonreir, saludar chicos Saludatela, ¿no? Hola Coño, yo no voy a salir saludando Me cago una puta Usted enseña la pierna que ese modo que eres tú Hey, cállate ¿Verdáis? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!